¿Qué onda chicos? Sean bienvenidos a The Pressing Sunday, el canal donde nos deprimimos con música. Ya hacía falta hablar de nueva cuenta sobre Radiohead, y qué mejor forma de hacerlo que con su segundo disco de estudio, The Bands. Este álbum es considerado como la primera obra maestra de la banda, y hoy desentrañaremos las capas de su segundo álbum de estudio, desde su creación hasta las profundidades emocionales de sus letras, pasando por la generalidad musical que redefine el sonido alternativo de los años noventas, y por supuesto, compartiré mi opinión acerca de este álbum. Así que ya saben chicos, quédense, agarren una taza de café, pónense cómodos, y vamos a comenzar. The Bands es el segundo disco de estudio de la banda británica Radiohead, publicado el 13 de marzo de 1995. Entre los sencillos que se pueden destacar de este disco se encuentran High and Dry, Planet Telex, Fake Plastic Trees, Just, y Street Spirit Fade Out. The Bands tardó en ser aceptado como una gran obra, y ha sido valorado poco a poco conforme pasan los años, como un buen vino. El álbum se empezó a grabar en febrero de 1994 junto al productor John Lecky, quien había trabajado antes en el debut de los Stone Roses. Con Lecky apareció uno de los nombres fundamentales en la historia de Radiohead, Nigel Godrich, que trabajaba como ingeniero junto al productor. La química entre Radiohead y Nigel pronto sería palpable, y cuando Lecky abandonó temporalmente el estudio, la banda y Godrich, se pusieron a trabajar en unas caras B de las que saldría Black Star, que terminaría en el disco, siendo el inicio de la mítica relación entre ambos. The Bands fue lanzado en plena fiebre del Britpop, y Radiohead estaba en el polo opuesto de las demás bandas en aquel entonces. Mientras bandas como Oasis mandaban mensajes de amor y positivismo, Radiohead se estaba sumergiendo en la depresión. Además, sus referentes eran grupos americanos como Rem o Los Pixies. Musicalmente seguían aferrados a la música rock de guitarras, pero tanto Tom York como Johnny Greenwood agregaron originalidad a sus respectivos instrumentos, voz y guitarras, haciendo que la música de Radiohead fuera bastante distintiva en el Reino Unido. Radiohead no era parte de la escena británica, ni era parte de grunge. Ese sentimiento de aislamiento sería el que los llevaría a encontrarse con ellos mismos, definir su sonido, su esencia y buscar su lugar en la escena musical. Y yo respeto mucho eso. Pero ya pasemos a hablar sobre el contenido de The Bands. Planet Telex Planet Telex Esta canción empieza como si fuera un puente entre este nuevo disco y Pablo Honey. Un inicio bastante heavy para un disco muy deprimente. Y hablado sobre depresión, tal vez este sea el tema central de la canción. No importa cuando intentes forzar la felicidad o aplastar los malos sentimientos, no puedes cambiar cómo te sientes. Todo está roto, haciendo referencia a cómo alguien con depresión siente o percibe las cosas. Y por último, la línea que dice ¿Por qué no puedes olvidar? Puede hacer referencia a que uno se la pasa tan clavado en sus malos pensamientos y sentido que es imposible olvidarlos. The Bands básicamente habla sobre... The Bands Sí, ya sé qué estarás diciendo, pero qué carajos. Lo que pasa es que esta canción representa esta etapa del grupo y este álbum. The Bands hace referencia a una especie de enfermedad por descompresión que se produce cuando se pasa de una presión alta a una presión baja y básicamente la sangre se espesa. Aquí la palabra clave es presión, que es lo que creo que Radiohead tenía encima cuando trabajaba en su segundo álbum. ¿A dónde vamos desde aquí? Es la pregunta de oro en todo esto. ¿Qué seguiría para la banda? ¿Otro álbum con otro creep? ¿O acaso podrían hacer algo diferente? También está el hecho de que la disquera quería otro gran éxito comercial, mientras Tom York y compañía solo querían hacer algo distinto. Esta canción bastante pacífica y melancólica es lo más destacado del disco. Mátate para ser reconocido, mátate para nunca parar, rompiste otro espejo, te estás convirtiendo en algo que no eres. Personalmente creo que la canción habla sobre perder tu alma, tu esencia, ser alguien que no eres para complacer a los demás, para obtener algún beneficio insignificante o algún motivo estúpido. Es divertido para mí ver cómo damos un salto de Planet Telex y The Bands a esta canción, porque aquí todo se pone mucho más serio. La canción tiene otra víbora, otro mensaje, otro sentimiento. Donde tengo que darle crédito, porque es una pieza que me transporta a otra época. Me siento en otro lugar al escucharlo. Uno siente que las cosas son mucho más simples y que de alguna forma todo estará bien, aunque no sea así. Esa conexión de letras, sonidos y sentimientos es algo que tengo que reconocer enormemente de este álbum. Aquí todo se va al caño. Fake Plastic Trees. Con tan solo escuchar el intro, la depresión llega a ti como una bala. Básicamente, el tema aquí es crear una realidad por encima de lo que ya existe. Querer hacer perfecto lo imperfecto, aferrarse a eso que no podemos tener, estar al tanto de que no es real, pero preferimos pensar que sí. Junto con la canción pasada, creo que estas son como un teaser de lo que vendría en futuros discos y muestran todo el potencial que Radio G tenía por explotar. Otra canción que posiblemente hace referencia a la depresión es Bones. Para muchas personas, es tanto este malestar que sienten que no puede mover su cuerpo. Uno se siente sin fuerzas, sin ganas de nada. Una locha interna por querer salir de esta, pero no es tan fácil. Los medicamentos y la vida antes de la depresión igual parecen tener una mención en el tema. Sutil, pero ahí está. La letra es corta, pero muy fuerte. Los coros son mi parte favorita de la canción. Me dan ganas de bailar como estúpido al escucharlos. Para mí es un tema donde Radiohead habla sobre su nueva fama. Cuando eres famoso, la gente te idolatra, tienes a tus fans. Todo ese aprecio puede llegar a sentirse como si no fuera real, como si fuera un sueño. Lo cual para más de uno puede ser bueno. A veces está bien dejarse llevar por los sueños, pero hay que recordar que estos siempre terminan cuando despiertas. ¿Pero qué forma de conectar la parte visual con la auditiva? El video de Joss es posiblemente de los más interesantes de la banda a mi parecer. Creo que tanto el video musical como la canción tienen un gran mensaje y significado. Para empezar, el tipo que yace en el suelo suplicando que no lo ayuden, pero está tirado en medio de la acera hasta el punto de que no puedes evitar notarlo y preguntarle qué pasa. Al final, cuando la gente intenta descubrir por qué está ahí tirado, todos terminan acostados con él. Es como cuando intentas ayudar a aquellos que no lo merecen o a aquellos que se lo provocan. Al final, terminarás siendo arrastrado con ellos y tú te convertirás en la verdadera víctima. En resumidas palabras, creo que el tema principal aquí es el existencialismo, el cual es un movimiento filosófico donde se nos dice que nosotros somos quienes creamos el significado de nuestras vidas y no las deidades o autoridades. El hombre durante el video musical está confinado a sus trabajos cotidianos, pero cuando está en la calle se vuelve vulnerable y se derrumba al darse cuenta de todo esto. Sí, creo que fue un poco rebuscado mi explicación, pero creo que tiene sentido. ¿O tú qué dices? Esta es nuestra nueva canción, igual que la anterior, una pérdida total de tiempo, mi pulmón de hierro. Tom sufría un bloqueo como compositor, porque aunque usted no lo crea, no es tan fácil hacer música. Y menos buena, al final entendió que la banda necesitaba una canción exitosa. Así nació My Iron Lung, Tom odia la canción, lo dice en la letra. Al final esta fue un gran éxito y la gente parece que ni siquiera se dio cuenta de que la letra era sobre la banda destrozando su propia canción, algo tan punk. Además creo que este tema es muy noventero, tiene el espíritu, la energía y aunque sea una canción hecha para complacer a quienes querían un Creep 2.0, realmente es bastante buena. ¿Alguna vez has deseado que nada pudiera lastimarte? ¿Desarías no dejar que cada pequeña cosa te afecte? Pues creo que esta canción es para ti. Con una obra muy pesimista, Bulletproof se convierte en otro gran momento del disco, donde si bien el mensaje puede llegar a ser muy claro, creo que cada quien podría tomarlo a su manera. Es una hermosa pieza con la que puedes llegar a reflexionar acerca de lo frágil que es la vida, pero que a su vez esto lo vuelve hermosa y única. Esta canción parece tratar sobre cómo la depresión puede afectar y destruir una relación. El protagonista intenta comprender la mente conflictuada de su ser querido, sabe las cosas que tiene en mente y lo que le preocupan, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Echarle la culpa a la Estrella Negra parece lo más adecuado, es decir, que la responsabilidad sea de todos y de todo, menos tuya. Me parece una gran canción que toca temas muy profundos, se relaciona bien con el resto del disco, y ciertamente aporta mucho a esta visión introspectiva de Radiohead. Aparentemente esta canción terriblemente maravillosa se inspira en la masacre de Hungerford en Inglaterra en 1987. Aquí parece que la banda describe a una persona con muchos problemas al grado de llevarlo a hacer cosas terribles. Si profundizas más en la masacre, pues creo que la letra podría llegar a tener mucho más sentido, pero esta canción dentro del disco por sí sola tiene una hora muy oscura y bastante melancólica, haciendo que sea uno de mis momentos favoritos del disco. Muchas o casi todas las canciones del disco, a pesar de ser tristes o pesimistas, tienen por lo menos un pequeño rayo de luz, pero por otro lado, Straight Spirit parece ser la excepción. Es un túnel oscuro sin luz al final. El sonido define toda emoción negativa y oscura que exista. La canción toca temas como el miedo, la muerte y todo el mal que pueda existir. El tema termina con la frase, sumerge tu alma en el amor, lo cual en contraste con el resto de la canción parece ser una broma o un comentario sarcástico. Y de esta forma tan oscura, Radiohead termina The Bands. Para mí The Bands es una mezcla de temas melódicos y letras emotivas, así como una gran experimentación sonora. Todo esto ha permitido que el disco sea relevante luego de tantos años. El álbum ha sido influyente en la escena musical alternativa y ha sido reconocido como un gran paso en la evolución de Radiohead como banda. Las canciones como Fake Classic Freeze, High and Dry y Street Spirit son consideradas a día de hoy como clásicos, y la producción de John Leake debe ser enormemente agradecida por capturar la esencia de la banda en ese momento. La longevidad de The Bands se puede atribuir a la habilidad de Radiohead para crear música que va más allá de las tendencias de su época, como lo fue el Britpop, abordando temas universales y tocando emociones profundas. La evolución musical de Radiohead desde Pablo Honey hasta The Bands es enorme, es un cambio muy significativo en la dirección artística y, por supuesto, en la madurez de la banda. Radiohead abandonó la simplicidad grunge de Pablo Honey y se aventuró hacia un sonido más expansivo, hacia capas más complejas, hacia una mayor experimentación. Así que podríamos decir que luego de casi 30 años, The Bands de Radiohead sigue teniendo un lugar entre los mejores discos de los años 90's. Y bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, apoyenme con un like, comenten lo que quieran comentar y suscríbanse al canal para más contenido como este y de muchas otras bandas. Comparte aquí abajo tus comentarios, tu opinión, todo lo que quieras decir acerca de The Bands de Radiohead. Por supuesto, todo con respeto, amigos. La recomendación de esta semana es la canción Ready for Something de la banda de Amazons. Y bueno amigos, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y un besito muy sucio. Bye. Les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!